Buenas tardes, municipio de Villajaragua. Nos encontramos hoy aquí en la Loma de Meregirdo, donde está la obra que va a llevar el agua al municipio de Villajaragua, está a un 80% de su terminación. Esta es una obra muy efectiva, muy buena para el pueblo de Villajaragua. Tendremos agua suficiente. Y nos encontramos en este lugar con el precandidato a regidor, de Orvin Peña, que de llegar al ayuntamiento vamos a ver cuáles son los proyectos que él tiene. Buenas tardes, municipio de Villajaragua, mi pueblo querido. Yo soy de Orvin Peña, precandidato a regidor, como lo dijo el compañero. Mi visión es de una comunidad próspera y de llegar a la sala capitular, yo siempre he creído en el trabajo en equipo. Y veo que esta obra está un poco contaminada, ya un 80%. Yo quiero que esta obra se termine al 100%, pero amerita, después de ser terminada, de un mantenimiento constante, porque a pesar de que sea una obra que esté bien edificada, bien elaborada, pero sin un mantenimiento, no podría ser posible el abastecimiento constante que necesitamos nosotros. Yo creo que hay que integrar las fuerzas vivas del pueblo, vengase las juntas de vecinos, los cuerpos que están organizados, que así podemos garantizar que nuestro acueducto y este proyecto tenga el agua suficiente para que nuestro pueblo goce del preciado líquido que bastante lo necesitamos. Muchas gracias. Ok. Orvin Peña, entonces, ¿usted cree que de usted llegar al ayuntamiento, usted va a velar para que las obras que le corresponden al municipio de Villajaragua sean bien fiscalizadas? Ustedes pueden contar con eso, y estoy seguro al 100%. Ustedes saben que los regidores, al igual que los diputados en la Cámara, que presiden diferentes comisiones, también los regidores, también tienen esa función de presidir comisiones. No sé si en la actualidad no están haciéndolo, pero está ahí en la ley 176-07, como lo estipula bien. Los regidores dirigen comisiones, comisiones de salud pública, comisiones de salud, comisiones de INAPA. En este caso, nosotros, como somos cinco regidores, podemos integrar cada uno dos y tres comisiones. Ojalá yo pueda quedar en la comisión de INAPA, para que ustedes vean que esta obra le va a dar seguimiento al 100% como lo amerita. Ok. Continuando en el mismo orden, como nosotros venimos viendo desde que nos desviamos allí en el arroyo, venimos viendo el trabajo que vienen realizando los obreros, llámese con las tuberías, las columnas, etcétera, etcétera. Dios me empeña. ¿Cómo usted ve la construcción? ¿Cómo usted ve que se va desinvolviendo y la calidad que lleva la construcción de este acueducto? Bueno, como venimos observando, nos salimos del camino real, entramos ya a lo que es la toma acá. Yo veo que el trabajo está muy bonito porque se está trabajando con un material de calidad actualizado a los nuevos tiempos y al lugar donde va también la tubería. Porque he visto en otros pueblos que también han trabajado, pueblos más desarrollados que esto, han trabajado con ese tipo de tuberías, que son muy, no importa que las araten los arroyos y que venga cosa, que le caigan árboles encima. O sea, está la tubería que soporta todos esos malos que ya mencioné. Nosotros, a pesar de que la obra lleva ya unos 3 o 4 años, 5 creo, en el trabajo, pero la lentitud ha sido el atraso y parece que ha sido falta de seguimiento de las autoridades nacionales y municipales también, porque ya debimos tener esa agua. El agua se lo va a secar. ¿Usted tiene algún proyecto para velar por esa situación? Sí, señor. Yo sé que nosotros de llegar al ayuntamiento, y yo creo que eso lo podemos hacer aunque yo no sea ridículo, porque yo soy una gente que me identifico con los árboles y usted lo sabe. Nosotros vamos a elaborar un plan conjuntamente con un equipo también que esté bien preparado en el área de lo que es medioambiental y recursos naturales. Esta zona, como usted lo acaba de decir, es una zona montañosa y como bien se fijan, mira, por aquí hay muchos árboles. Nosotros también vamos a hacer un estudio a ver qué tipo de árbol se adaptan a la zona para entonces reforestar toda esta parte, toda esta parte donde nace el río de Merecido, como le llaman, para que entonces el agua, este río nunca disminuya su caudal, porque cuando tumbamos, hacemos salas de árboles y la quema de ellos también, se disminuye el caudal del agua. Por lo menos en esta época de verano, las fuentes acuíferas tienden a bajar el caudal. Veo que está como un poquito, comparativamente con meses antes. Yo sé que a partir del mes que entra, que ya entra lo que es el otoño, va a aumentar el caudal. Así que le hacemos un llamado a todos los que tienen terreno por esta zona, que se mantengan en vigilancia y que no queremos que nos tumben absolutamente un solo árbol, que mejor reforestemos de la especie que sea, pero que esté adaptada a la zona. Así que muchas gracias. Ok, Diorvin Peña. Bueno, hasta ahí es nuestra participación, agradeciéndole siempre al municipio de Villajaragua, agradeciéndole a Diorvin Peña por las informaciones que terminamos de recibir de su padre. Gracias.